Me siento super bien, motivado y listo para dar la ronda, par de gatas caen bien, a vacilar con mi corillo que la monta, un prendo en U por cien, botando uno con mi guille con mi escorta, en detenerme dime quien, ando blindado filoteado y con mi soledad, se activaron los anormales, vamos esperando a todos ser el ballet, al que se tire no repare y dale, llego divino y que se repare, se activaron los anormales, vamos esperando a todos ser el ballet, al que se tire no repare y dale, suena lo yankee, se activaron mis ropas, la corta majestuosa, con las pocas pulposas, activar el abismo con mi escura, uno, dos, tres, el tiempo es testigo que yo soy del maquil, firme en control en los miedes, como el yankee, me describe, me gusta la tau, me quiere filmar por mi cabine, la leona, se pone peligrosa, para no descargarme la zona, cancha cancha le voy a penetrar, uno, dos, tres, el tiempo es testigo que yo soy del maquil, se activaron los anormales, vamos esperando a todos ser el ballet, al que se tire no repare y dale, llego divino y que se activaron los anormales, se activaron los anormales, vamos esperando a todos ser el ballet, al que se tire no repare y dale, llego divino y que se activaron los anormales, hombres palines, dos, tres, el tiempo es testigo que yo soy del maquil. boring llego tanto tiempo asechandote, acechando te, llego tanto tiempo buscándote, buscándote, Acechándote, viendo como estás soltándote, de lejito calladito mirándote Tengo sueños contigo peleándote, y te miro en el piso besándote Llevo un par de semanas estudiándote, lo mío me relajito, espérate Si quieres, entra a mi casa y quédate, que llevo tiempo solito esperándote Llevo tanto tiempo acechándote, acechándote Llevo tanto tiempo buscándote, buscándote Llevo tanto tiempo acechándote, acechándote Llevo tanto tiempo buscándote, buscándote Estaba esperando hace tiempo que te acerques a mi, y ahora tú ya te conseguí No me voy a soltarlo a mi, ya te agarré, tú eres tu amigo, yo soy tu a ti Tú eres mi chica dulce, y no sabes bien, yo soy maquiputura el nadie Te deseo hace mucho baby, y ahora estamos tú y yo juntos aquí Llevo mucho tiempo buscándote, y yo impaciente soñando Tú y yo bailando pegados, ya te tengo aquí Me conoces, todo sobre mí lo sabe usted, ya no tengo nada que ocultar Ya solo esto voy para dudar, todo lo que siento Ya tú lo sabes, eres mi gran amor A ti no te miento Ya tú lo sabes, eres mi gran amor A ti no A ti yo no te miento A ti no A ti no te miento A ti no A ti no A ti no A ti yo no te miento A ti no No creo en mentiras, yo tengo sentimientos, si a mí tú me mientes Si vuelvo a mentiras, no tengo ni idea Si me siento en mentiras, porque estoy tu infiel Si te he dado todo sin miedo a perder Te estoy hablando con el corazón Yo no podría vivir con una mentira Sabiendo que eres víctima de ella Solo te pido que confíes en mí Confía en mí, porque yo confío en ti Deberías que hay amor entre tú y yo 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 Y después de como completa La espalda y empieza hueá Huele como ella trompea Se voltea y se voltea Llámala y desnúdala La espalda y empieza hueá Huele como ella trompea Se voltea y se voltea Llámala y desnúdala Se suelta el pelo Me pongo la camisa Bártalo Y después de como completa Se suelta el pelo Me pongo la camisa Bártalo Y después de como completa No perdamos tiempo Mami, desnúdate Reveame Báiloteame No perdamos tiempo Mami, desnúdate Reveame Báiloteame Mami, desnúdala Mami, desnúdala Mami, desnúdala Somos así, muy paquiao, estamos aquí, bien paquiao A su casa por alecandiao, que no vamos por demasiado Somos así, muy paquiao, estamos aquí, muy bien paquiao A su casa por alecandiao, que no vamos por demasiado No es culpa, baila, si la garganta ya quiere bailar No es culpa, baila, si ella se me pega, me controla Así que, muéremelo, muéremelo, muéremelo Buu, bye, 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 buu, bye, 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 buu, bye, bye Esto es lo que hay, bye, 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 bye Y las tu gato que no te amizai, que no pa' tu gato que en el suelo voy a hacer chupai No hay, bye, que si se la peña va a dar una rai, rai, luni Ella no se le importa si tu tienes lina nueva Tu marito te sale a los tigarines de mi tecela Uuu, con tu poca tela, uuu, suelta la ansia en tu cena Salgo con fuerza, como el tigre entre la maleza Reza, que no lo coja yo de sorpresa Pa' los cazadores, dice tu gente que en fe se empieza Siente la brisa, que te cita los jornalizas Y brisa, lo que te hago bajo la brisa Aquí no estamos en misa, dale deprisa, me avisa Bye, 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 bye Y es la mezcla de verdad que hay Si te llegando pues fine Si te tienes un cordón se pues baile Háblame rai, tú, mande pa' saber lo que hay, bye, bye Este es el residente de calle 13 Algo eléctrico, energético Esto está hecho pa' que suba en los cosméticos Salte pa'l lado, que tú eres patético Déjame a mí, que soy mega magnético Llama a los doctores, a los médicos Porque tus nalgas me dejaron parapléjico Dame azúcar, que hoy estoy diabético Y se van todas en orden alfabético Vámonos pa' México Sin casarnos, que te llamo, soy católico Lo voy a casarse, yo soy psicológico Sin permiso, salvaje de monstruo La casa está pidiendo que le funde el foco Está ojo, papi, está ojo Ella se la ves y con limón la tocó Está ojo, papi, está ojo La casa está buscando que le funde el foco Está ojo, papi, está ojo Ella se la ves y con limón la tocó Está ojo, papi, está ojo Nada es a la shorty, activa por el story Papi, ¿quién tú eres? Papi, papi, mori, mori El trauma killer Rompe bocina Esa sopa tembo y aquí más lo cocina Bum, bum, se desaboró a la tienda Lo que es que le suena la crema de la avena Ella está aquí siempre que rompe la avena Sabe que la prima lo suena Dee Cocito No une una vista ni altruosa ¿Quién tú eres? Ubisco chito Craig en resistance del birro Yo quiero un campito ¿Quién tú eres? Ubisco chito Mi Holdom__ik, reeta con mis fille ¿Quién tú eres? Ubisco chito Vente 세 lindo Yo quiero un campito ¿Quién tú eres? Ubisco chito La cama está buscando que le funde el foco Está ojo, papi, está ojo Ella se la ves y con limón la tocó Está ojo, papi, está ojo La gana sofrigando que le fusta el foco La ojo, papi, la ojo Ella se la besa y con limón la tocó La ojo, papi, la ojo Precisamente te voy a llamar a tu guapo real Hoy, tú no voy a negar Hoy te voy a machucar Y si te vuelves a mí, yo te voy a dar No te cuento de vacilar No te cuento de fumar No te cuento de vacilar Y el coco se activó por si hay que rebullar Mami, ven, vamos a tener caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Ya que la salima yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Mami, ven, quédate con mi caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Ya que la salima yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La gana sofrigando que le fusta el foco La ojo, papi, la ojo Ella se la ves y que vino la cocó La ojo, la ojo, la ojo La ojo, la ojo, la ojo La ojo, la ojo, la ojo, la ojo La ojo, la ojo, la ojo, la ojo Vamos, un par de juguete por esta noche Vamos, damos eso de trivial Y damos, damos, damos Pa' que nebule Unos pocos le damos El plan sigue El vacilón sigue Vamos Pa' la disco a gastar miles Con las vacas llenas Y todos los carros así calao Esta noche de nosotros Vamos ranqueao De momento No pararon cual ya Dijeron baja la ventana Jue la marihuana Señor oficial Con todo el respeto Usted la baja No ve que vamos pa' la disco A buscar gata Tengo licencia Tú no tienes una orden de un juez No nos pueden rebuscar Estamos en ley Estamos chile y socio A los cual ya les ganamos Tenemos los culpis Sal a la chambón abajo A circuito Las gatas están esperando Esta noche es hasta abajo Dale hasta abajo Vamos a hacer completo Al baileoteo Que las gatas Ferreando Estamos esperando Dale hasta abajo Vamos al machineo To' el corillo Que la nota esto Me la estoy explotando El G-Tro El G-Tro Vistaban con los cangris Cuando vieron esas diapas En la disco Moviendo este G-Tro Hasta el piso Motivado Le decía el corillo ¿Qué? Dale ma' Dale ma' Dale hasta abajo Vamos a hacer completo Al baileoteo Que las gatas Ferreando Estamos esperando Dale hasta abajo Vamos al machineo To' el corillo Que la nota esto Me la estoy explotando Vamos De camino a la barra, píate del VIP, vamos a montarla Busca gata, fina josata, lo que caiga, corra fuego pa' la yaquera matarla Yo ando al gare con el trago, miro pa'l lado Y un socio mío sin permiso anda jugado Bellaco, bellaco, lo coyeron en una esquina oscura con una gata perreando Pero lo mangaron en la pifia, la socio es su mujer, su mejor amiga Cogí el celular y ya está choqueando Mira tu marido está disparando Sabió disparada como un cojete, llegó rápido a la disco, es una demente Se tiraron, se tiraron los agentes, tu mujer llegó sola para arrestarte Le dio la gata y también a él lo pendió, y el corillo vacilando, se tira el show Dale más, oh, dale más, oh, dale mami que te está robando el show Dale más, oh, dale más, oh, dale mami que te está robando el show Dale más, oh, dale mami que te está robando el show Aguanta chiqui y aguanta, siente a mi socio Elby que se levanta Te rosa allá abajo y te pone sata, a ver si la bellaca era tu le mata ¿Qué? Aguanta chiqui y aguanta, siente a mi socio Elby que se levanta Te rosa allá abajo y te pone sata, a ver si la bellaca era tu le mata ¿Qué? Aguanta chiqui y aguanta, que eso me encanta En la casa con tu mãe te pita la santa En la calle conmigo eres una santa Manda, dime a quien te manda Manda, este vi te manda Aguanta, chiquilla, aguanta Muévete y perrea, sandunguea, bailotea Búscate a tu gata y yaquea La noche está a fuego en la disco Todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' afuera Perrea, sandunguea, bailotea Búscate a tu gata y yaquea La noche está a fuego en la disco Todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' afuera Chica, dime, tu cuerpo como una cula y me la pide Sigue bailoteando chica, no te quites Ay, tu sabes quien estoy, yo soy el killer Pregunta a la socio, mira, Ale, killer Quiero que lo sepa que tu estás bien, dura Vamos a ver si un par de round to me, dura Quieres más último, quieres con él, dura Tu sabes que un yankee en la pista, suda Aguanta, chiquilla, aguanta Sigue a mi socio, Elby, que se levanta Te rosa allá abajo y te pone sata A ver si la bella que era tú le mata Aguanta, chiquilla, aguanta Sigue a mi socio, Elby, que se levanta Te rosa allá abajo y te pone sata A ver si la bella que era tú le mata Muevete y perrea, sandurguea Bailotea, búscate a tu gata y yaquea La noche está fuego en la disco, todo el mundo está bien loco y nadie quiere irse pa' afuera ¿Qué? Pa' afuera Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Elbaco, quiere que lo mate Están cargando, fueron del pobre Unido a solte, no me tengas más, ese es otro aporte Yo amo solo mami, cuando andas sola, si yo me pego tú te descontrola Ya no tocarte quien lo controla Chicos, vamos pa'l perreo, guarden la pistola Cuando una gota de lluvia me toca, la pata que se toma aquí me provoca Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema En tu boca, cuando una gota de lluvia me toca Cuando una gota que se toma aquí me provoca, me quema, 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 me quema Si tú me pruebas te busqué a sola, si tú con besito viste el caramola Esto está curado y no hace falta rola, garantizo a huerto en el panola Pégate en el puente para sentir la nola, si tu novio pata rea esto siempre hay nola Allá va la teléfono que la cuela y que lo tenga tirado para allá a su sombra Yo conocía una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella, tan bella Yo conocía una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella Claralista, piel morena, canela, soy chula, mira como perea, tiene el cuerpo de sirena Tan bella, tan bella, piel con ella rozando la arena, fecha y mal bajo una llena Ya es la que mi corazón canela, quiero tener esta nena La conocí una carne y un diosa, esa chica es hermosa Tiene una vida tan peligrosa, que a cualquier hombre corazón le destroza Esa neta, me interesa, me motiva, su belleza Tiene golpe de princesa, ajá, ella es mi presa Yo conocía una nena tan bella, ella es como una doncella, ella, ella, tan bella Yo conocía una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella, ella, tan bella Son una noche placentera, no olvidar la noticera Se haría el pelo por la cadera, revuelvelo con su filoeta entera Le alborota el sistema, esa nena, esa nena Yo era la ciega candela, ella, y yo de ella Yo conocía una nena tan bella, ella es de lo más bonita, ella es de lo más bonita, ella, tan bella Yo conocía una nena tan bella, yo no puedo tomarte, yo no quiero conocerte Hasta que no se pare, yo voy a darte Yo quiero conocerte, végate, voy a salir de hacerte Pide más que el culo de hacerte, y al moleste no pierdes en cuidarte Bájame y el chío voy a darte, bájame y el chío voy a darte Bájame y el chío voy a despegarte, tú no puedes estar ahí por adelante Pide más que el culo de hacerte, bájame y el chío voy a darte Bájame y el chío voy a despegarte, tú no puedes estar ahí por adelante Pide más que el culo de hacerte, tú no puedes estar ahí por adelante Pide más que el culo de hacerte, así que no se pare, que yo voy a darte DJ Pipe Yo sé cómo acercarme, decirte lo que siento y presentarme Pero no aguanto más, tengo que conocerte Así que no te pare, me lo voy a darte Aunque ya me conoces con tú, y vámonos Ni siquiera tus intereses no te escuchaste, amigo Y ya hace tiempo no escuchaba, rey con flow Simple y sencillo, como lo hago yo Vamos a montarla, ponte en espalda Olvídate del calor, olvídate del sudor Y dale, vamos a montarla, ponte en espalda Olvídate del calor, olvídate del sudor Y tal gente del menos que te enteres Aunque no te hago lo que aquí te pusieras Y voy a darte, si pa que aguante Hoy a licarte fuerte por parte Y voy a darte, vamos a dar al baile Y tengo que llevarte, y también no te voy a servir Y de tu manera que, yo like que hemos perdido Ven, déjate llevar Yo te quiero una nochecita, mamá, sacarlecita de nada Yo te quiero una nochecita, mamá, sacarlecita de nada Yo me quiero una noche rita, no me falta caldecita de nada Yo me quiero una noche rita, no me falta caldecita de nada Pero cantándome y no sé cómo acercarme Decirte lo que siento es presentarme Pero no aguanto más, tengo que cómo acercarme Así que no se pares, que yo voy a darte Oye, gente de Gocarde, con Sanzunga, pero borriqueña Oye, mi chiquita linda tiene chiquitito los ojitos Si me tiro una guiñada se va conmigo pa' Puerto Rico Me llevo en trigo con bajito en la alma El día está pa' bellaquiarla bajo una palma con calma Es propiciar como la zampa brasileira Amamos tu falda, un tanque, señalos, narca Sin preocupaciones, sin trauja Cantamos que el amor en la fauna se invente Y que nadie nos moleste sin desespero Con carmita, mami, sin muerte Si quiero bueno, soy gracia, me tujo en las cotizones Yo me tengo seguridad y las combinaciones Me pregunto, que mala tipo te quiero darte Muchos placeres, muchas direcciones Vamos a hacer las cosas como nunca Deja que se lleva, no me hagas preguntas A la rica, pa' que va Un par de semanas viajamos vendiendo hacia República Dominicana Chiquita linda tiene, chiquitito a los ojitos Oye, si me tira una guiñada Se va conmigo pa' Puerto Rico Mami, baja Yo me quiero esta cuenta Pa' que uno se jode, pa' que uno trabaja Y yo, tomando broma, se volviendo Y yo, cosa buena, haciendo de todo Me la jodas a la bella, ya me estuve Me va a sorprender con lo que yo sé Ahora me la visto con mi pollito Mami, bajo de chulera y vestido Diviadito, diviadito, ay bendito Somos turistas de Puerto Rico Bateando, repartiendo cariñitos Paso rodito, aprovecha que yo te invito Saludando a mi tierra, hermano A los provincianos, en Santo Domingo Y hasta acá Vamos a hacer las cosas como nunca Deja que quien va Vamos a hacer preguntas A las seis, llámate pa' Un par de semanas viajamos mañana Gracias a la República Dominicana Oye, si yo tuviera un palacio Allí tú serías la leyna Porque tú me tienes loco, mija Con esos ojitos lindos Yo me levanté hoy, compa, es el alma El día está pa' bailar Tiarla bajo una palma con palma Lo pica como la sopa brasileira A bajo de un faldo, un tal Enseñando un arco a tus preocupaciones Sin trauma Hagamos el amor en las palmas Sin ventre Que nadie en un polémico y me desespero Que tu caldita, mami, tu caldita Solo bueno, mi brazo en el taco Oye, oye Y un instruz Y no riega Los caballotes Tengo Calderón colaborando con Yagi y Maki Ellos no se buscan Naki Naki Búscame papel y nappy Que llevo el happy to be nappy Mira quien está aquí Sonando diferente Pa' que tú muevas tu batea Yo soy tu feo y tú eres mi fea Dándote lo que te gusta Si no quieres bellaqueo No te lucas A mí yo quisiera Hacerte un poco de cosas Si tú me dejas Y a la maquitego No juegas Mera Mueve las caderas Métele bellaco Métele sin pena Mami yo quisiera Hacerte un poco de cosas Si tú me dejas Y a la maquitego No juegas Mera Mueve las caderas Métele bellaco Métele sin pena Mami yo quisiera Hacerte un poco de cosas Si tú me dejas Y a la maquitego No juegas Mera Mueve las caderas Métele bellaco Métele sin pena Mami yo quisiera Sente un poco de cosas si tú me dejas Y haga más que Tego no juegas Mera, mueve las caderas Mételes bellaco, mételes sin peda Mami no te apriete tanto la faldita Que si la tienes suelta rápido se quita Tego me contó que eres sueldecita Y más que a mí me dice que eres tagadita Chica de jerguilla quiero ver al guito Mami no sea ruda, enséñame un chispito Cuando te lo pundo le era un poquito Pero ese dolor pasa rapidito Si yo te lo hago se lo suavecito Díbete el momento que estás exquisito Olvídate del loco que no toco un pito Recuerda que llegó y haga tu raperito Si yo te lo hago se lo suavecito Díbete el momento que estás exquisito Olvídate del loco que no toco un pito Recuerda que llegó y haga tu raperito Mamita ven, chiquitita tú debes bien Sando un día a comida y ven Mamita ven, invita a mis amigas también Y entre en que caben cien Contigo soy simpático Yo te ofrezco mi cuerpo atlético Tú no, yo te sé que eres muy fanático Mami yo no juego, no me gusta dar pasos erráticos Así que ponte que voy Tú sabes quién soy Llámate si quieres te doy Los sila de salón de hoy Mamita aquí estoy Envacila con mi ritmo Y deja que en el barco soy bueno Mamita Bli, Bli Nani Esto es pa' bailar Pa' frontear No DJ T Bli, Bli Yo voy a besarte Mi gana Bli, Bli Es como manda te atraparte Bli, Bli Es la misma cosa tante Bli, Bli Dale mi mi gana que esta noche yo voy a besarte No te acoparte va, tú tienes ganas Dale bambino yo soy tu villana Que de vuelta se acabaron los pasajes Bli, Bli, Bli Como le meto su talentina Y ahora con el lujo que me va a salvar A mi gana de Colombia que me soñen el coraje Ya estás tranquila pa' que a tu sepáis Y tú que no le hagas tan guay Bli, Bli Bli, Bli Bli, Bli Bli, Bli No te acoparte va, tú tienes ganas Dale bambino yo soy tu villana Tienes ganas Tienes ganas Piana El es como manda te atraparte Uien En la misma cosa tante Fue de la gana toque la noche Ya de la gente Bacon Ya de la isto Que hacer oye Baila que te quiero ver Sonamba, no Segando que la noche haga lo que quiera ¿Te acuerdas Miluelos Y cú sundías Y una solitaria Esa bien fina y a la vescaria Esa que se pasan ellos ya no sabe bien aria Pa' coronarla a mi partida universitaria Ella es coqueta igual que la hermana Bueno le dicen la jerezana Magistra es tanta americana Tiene un corte de dicha pero no es sanana Llega la noche parte de cacería La pibes de la poli y tuya lleguería Tremendo el cálculo de geometría Y se pasa los martes noche galería Llega temprano dicen que es cultura Muchos pibes en la mano mirando pintura Después de pa' le traigo mami con tibura Que si el bambino a ti te pille no te salve oscura Oye, baila que te quiero ver Sudando, amándonos Dejando que la noche haga lo que quiera hacer Oye, baila que te quiero ver Sudando, amándonos Dejando que la noche haga lo que quiera hacer Baila bandida mami, llega la guillaera Uy, si me digo tú eres prima de la roquera Tienes casada pero vives como soltera Yo soy la perro mami, tú eres mi la pena Baila bandida mami, no te quites la pila Sé que los bebes bajan bambinos sin hacer fila Estás con esta santa pero con tu corte fina Directo pa' la barra pa' buscarla en la bandida Llega el domingo y temprano ella asista a misa Se gana tarde y va soltando su camisa Cae en la noche la bandida, su palo en risa Coge la suelta perreando de playa y visa Oye, baila que te quiero ver Sudando, amándonos Dejando que la noche haga lo que quiera hacer Oye, baila que te quiero ver Sudando, amándonos Dejando que la noche haga lo que quiera hacer Oye, baila que tú quien imagina Oye, baila que te quiero ver Oye, baila que te quiero ver Y yo me beso, si tú me besas yo te beso, si tú te pegas yo te bailo, así empezamos y nos callamos, así empezamos, escucha esto. La llevo a la disco y levante, la llevo en mi carro y levante, la cojo con el dos y levante, donde quiera que la coja levante. Tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco, tu cuerpo a mi me mata nena, tu cuerpo a mi me vuelve loco. Mírala como va, bailando por encima el suelo, sus caderas son un día y al cielo y me encanta cuando quiera el vuelo. Mírala como va, bailando por encima el suelo y sus caderas son un día y al cielo y me encanta cuando quiera el vuelo. Tu cuerpo a mi me levanta, tu cuerpo me vuelve loco. Tu cuerpo a mi me levanta, 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 tu cuerpo a mi me levanta Esto es cosa buena, pero no me hablé con la boca llena Anormales, llegaron los generales, por pa' que trate a ti no te sale Yo lo que traigo es la saranana, el que pongo si no en pasa gana Pa' que vacile mi carchanchanan, con los discutos los otros mamas Pa' con la chorig en los tuyores, pa' los maleantes en las prisiones El aquele zazón, baterí y reggaetón, que los demás lo pone Carterón El aquele zazón, baterí y reggaetón, que los demás lo pone Carterón Mami, tu sabes que yo soy el más de Aracachimbo, el que de las nenas lindas El aquele zazón, baterí y reggaetón, que los demás lo pone Carterón El aquele zon, quiere coger pongo, con el igual puto en el micrófono Se te quiera, por abrir y apam fichao, no te duerma desde laora mama En el vino se atondeo y yo te parto, pa' que tanto que yo soy el que reparto, el pa' calao, a mi me gusta fechao, soy triste y a pa' que veces me he oao, ten cuidado, este negro esta probao, desde que el nariz no ha parao, se han emandao, los han abuchao, y estos con hamburgers le han tirao, andan guiñao, pero no han ellos mandao, tocando la bolsa, un dos calao, se han duqueao, es que no vaya el diao. En el avallar del negro calde. En el avallar del negro calde. En el avallar del negro calde. Deja tu lleva que llevo el nicho de Boric en Beria Representando bien duro para los que están en la de ella Porque nadie se esperaba la clara La combinación perfecta pa' mis lindas caras Oye, traigo de todo, hago aguacosa del codo Si no me quiere yo no me fogo Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba Pa' que mi pollito mueva su narca con los resuntos En la payarda le mete el cunce Pa' que la disco mueva su compu Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba Pa' que mi pollito mueva su narca con los resuntos En la payarda le mete el cunce Pa' que la disco mueva su compu De más babache mija, vamos a darle lija a tu botija Que llegó el que la cocina castiga El dueño del que más agote, afuegote En lo que traigo es chulería en fonte Vamos con calma, que lo que traigo sale del alma Y es que se pone bruto, solito se enfanda Vamos a hacerlo con la ropa puesta Quedó tan asqueroso que hasta apesta lo que hay en fiesta Y es que salpa al mundo, si yo no sé yo no abunde Oye pa' que man que se llegó al cunce No te reconozco a patrona, llegó el de Mario Carola El área este abusando aunque traigo Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba Pa' que mi pollito mueva su narca con los resuntos En la payarda le mete el cunce Pa' que la disco mueva su compu Yo lo que suelto es mazucamba pa' la que se lamba Yo lo que suelto es mazucamba pa' que mi pollito mueva su narca con los resuntos En la payarda le mete el cunce Pa' que la disco mueva su compu Yo lo que suelto es mazucamba pa' que mi pollito mueva su narca con los resuntos Yo lo que suelto es mazucamba pa' que mi pollito mueva su narca con los resuntos Positivo No me pregunte si que, y la vida me ve, baila tigi tigi, sasa tigi tigi olor Tigi tigi, tigi tigi, tigi tigi Deli me la p'hagia, hei me la p'hi Ami ab' eskuit, ash'al am'ri Everybody ready, bravo na tigi Tigi mi fadra, tigi mi fadra Mal palma, mal palma, shadra Five, four, three, two Tigi mi fadra, tigi mi fadra, tigi mi fadra Tigi mi fadra, tigi mi fadra, tigi mi fadra Y aunque pienso que esta crazy, no entiendo, no me entiende, pero tigi Tigi mi fadra, tigi mi fadra, tigi mi fadra Y si una sirena, siento que me dijo tigi 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 tigi, tigi boy boy, tigi tigi La girl, tigi tigi, fómalo, tigi tigi De boca a boca, tigi, no me pregunten si que, y la vida me ve, baila tigi tigi Sasa tigi tigi, chai ni a boy, tigi tigi Todo Indonesia, tigi mi fadra, tigi mi fadra, tigi tigi Ruedra, tigi tigi, elindya, tigi tigi Atrévete, te desalte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sacale chispa al estarte, préndete en fuego como un larder, sacúdete el sudor como si fueras un hyper, que tu eres paguejera, es el infarto, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de encicloperia, que te voy a invocar con la bacteria, pa' que te envuelta como machina de feria. Señorita intelectual, ya se que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar, como palestino. Yo se que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaeton se te mete por los intestinos, por debajo de la falta como un submarino, y te saca lo de idiota y no. Ya tu sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de abuelo, aná, no hay maná, para nada que yo te voy a mentir, yo se que yo tambien quiero consumir de tu perejil, y tu viniste a mazónica como Brasil, tu viniste a matarla como Kill Bill, tu viniste a beber cerveza de barril, tu sabes que conmigo tu tienes rompil. Ate, vete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, monte, hyper, préndete, saca de chispas al starter, préndete en fuero como un lácter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tu eres callejera, que street fighter. Hello, deja el show, súbete la mini falda, hasta la espalda, súbete la deja el show, más alta, y ahora vamos a bailar por todas las altas. Mira, nena, quiero un cispi, que importa si eres rapera, puedes decir, si empiezo a bailar, vamos de guayname así, conmigo con la canta bien guay. Y quiero saber, si cuando empiece el ritmo, tu quieres bailar, ya estamos tocando un sexy body, pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo, para tocarme mi sexy body. Tú sabes que la que a ti te canta es bien guay, y mi cuida gata que va en busca de un boy, te quiero satisfacer, y tu cuerpo estremecer, para que comprendas que siempre seré tu girl. Muchas mujeres siempre la disco tras de ti, pero lo que ellas no saben que eres para mi, tú eres el man y con quien quiero mediar, oye papi deja eso y ven acá pa' bailar. Y que tú bailas muy bien, como te llamas tu hey, yo te llamo saco mal y te quiero complacer, y que yo bailo tan bien, fíjate que vas a ver, te aseguro que te voy a complacer, mujer muy bien. Y quiero saber, si cuando empiece el ritmo, tu quieres bailar, ya estamos tocando un sexy body, pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo, para tocarme mi sexy body. Dice que la disco va a ser en busca de un boy, para de buscarlo porque aquí ya yo estoy, yo te voy a bailar, y yo te voy a tocar, y te juro que los dos nos vamos a quitar. Yo quiero, yo quiero que tú me beses a mí, aprieta mi cuerpo que soy tonta para ti, que haremos de este reggae y me pegue contra la pared, le deje saber a todos que soy tu mujer. Ey, muévete, muévete, muévete un poco más, que en la disco la música nunca va a parar, yo te viro por letras, suave me voy a pegar, y te prometo vida que te vas a encantar. Pero, yo sabe, si cuando empiece el ritmo, tu quieres bailar, y a la vez toca mi sexy body, pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo, para tocarme mi sexy body. Y tú que tú eres el man con quien quiero bailar, oye papi, deja ese ven acá para bailar, que tú eres el man que yo quiero tener, te prometo vida mía, te puedo satisfacer. La, 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 el ladito bellaqueo La, 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 el ladito bellaqueo La, 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 el ladito bellaqueo Yo de mi cara bailar, la, el otro bellaqueo Que yo me canse, que me digan mentiras No creo en un hombre que me venga a engañar Y sabe que tú ya yo soy, y mi corazón yo te doy Tú me dices, me dices que me quiere y me ama Que como yo nadie te rosa en tu cama Pero porque tienes amargo en tu piel Es el lápiz de labio Explícame de dónde salió Porque esa no fui yo Tanto cariño que te doy Acaricio tus cabellos y los besos que te doy Pero te voy, ahora tú me tienes que explicar Porque si yo te amo tanto Tú me tienes que engañar y jurar Mami, solo yo te quiero a ti Yo no tengo más ninguna Porque tú eres para mí, yo my queen Tenso, yo no lo creo Tú te pones bien nervioso, yo te lo veo Papi, explícame qué pasa, qué nebuleo Yo presiento que lo nuestro se pone feo Si me dices, me dices que me quiere y me ama Que como yo nadie te rosa en tu cama Pero porque tienes la marca en tu piel Si me dices, mis amigas que te vieron en la disco Háblame claro, no te pases de listo Si yo me entero, sé que vas a perder Espero que las noticias que vienen hasta a mí Todas sean positivas o tú lo vas a sentir Pa' que no juegues con las mujeres Y mucho menos con un corazón que te quiere Si para ti todo es juego y te entretiene Hasta aquí llega lo nuestro y no te mantiene No te quejes Cuando no me tengas, tú te vas a lamentar Te juro a veces te digo que tú te arrepentirás No tendrás mis besos ni tampoco caricia Ni la forma en que lo vuelvo a la hora de bailar Eso es lo que yo creo Tú te pones bien nervioso, yo te lo veo Baby, explícame qué pasa, qué nebuleo Yo presiento que lo nuestro se pone feo Cuando no me canse, que me diga, que me pida No creo en un hombre que me deja en ganar Tú sabes que tú te lo sé Y mi corazón yo te doy Hoy si no hay nada que me pague Hoy en una latita me llevaré Ya me bailé mi la disco llena de suerte Y ando en coqueteando Así de seguro que voy a comprar lo que ando buscando El gorro tú me suena como es Y una latita me llevaré Un taco para cañar, me da fino y era grande Fino y era grande Su dueño de la calentera en el durante Fino y era grande Ya me invita, mamá, me como así, frita Llegamos a la disco, me me quedo rico Y el futuro de la escrita Porque eres el viernes, tú estás en la verde Y yo con los verdes Te cuento lo que sea, pero me levantes Porque te pido ya la gente La neta y mi la disco llena de suerte Y a blanco que te ando Estoy seguro que voy a comprar lo que ando buscando El gorro tú me suena como es Y una latita me llevaré Estás con los reales, con el drag y principales Me estás peleando con los movimientos ilegales Y una latita me llevaré con los movimientos ilegales Y una latita me llevaré con los movimientos ilegales Fino y era grande Su dueño de la calentera en el durante Y la neta y mi la disco llena de suerte Y una latita me llevaré con los movimientos ilegales Anda, 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 anda Esa bandolera por ahí Dejadiré por ahí Tocando un papi Y le doy la estrella sin problema Y con la pata llena de suerte Y una latita me llevaré con los movimientos ilegales Y una latita me llevaré con los movimientos ilegales Y una latita me llevaré con los movimientos ilegales Y una latita me llevaré con los movimientos ilegales DJ el pibe